Aquí tenemos un varistor de Samsung con un valor de 340 voltios. Vamos a ver cómo se comporta. Le aplicamos 100 voltios y podemos observar una resistencia de 10 megaohmios. Esto indica que el varistor funciona perfectamente. Hasta que no pasamos los 340 voltios, la resistencia del varistor no va a cambiar. Si no tenemos estas herramientas, podemos utilizar un multímetro. Colocamos el multímetro en la escala de ohmios. Si vamos a leer una resistencia prácticamente infinita, el varistor sigue funcionando. También podemos colocar el multímetro en modo continuidad y de esta forma comprobar si de lado a lado conduce. Si de lado a lado conduce, entonces el varistor está dañado. Aquí en esta imagen lo voy a intentar poner mucho más fácil. Cuando se supera la tensión de este varistor, la resistencia cae a cero ohmios. Entonces, se convierte en un conductor que ya no se resiste al paso de la corriente. Como lo hemos dicho antes, normalmente los varistores se utilizan para proteger los circuitos. Recordamos que cada varistor tiene su valor. El varistor siempre tiene que tener un valor mayor que la tensión nominal del circuito. Si tenemos tensiones muy pequeñas o muy cortas, el varistor puede absorber toda esta energía y no sufre mayores daños. Como es una resistencia variable, puede absorber todos estos picos sin problemas. Si esta subida de tensión dura mucho tiempo, o los picos de tensión son muy altos, el varistor se quema. Una vez el varistor quemado, el fusible va a recibir más tensión, entonces se quemaría también. Y de esta forma va a cortar el paso de la corriente hasta el circuito. Entonces, esta es la forma de proteger el circuito. Aquí tenemos una placa de Samsung con alrededor de 30 varistores. Aquí en la izquierda tenemos el número del componente para buscarlo en Internet. Vamos a ver unos cuantos varistores en una placa base de Samsung. Aquí tenemos dos varistores. Uno es bastante claro, el otro de color negro. De cerca se pueden observar mucho mejor. Los varistores se degradan con el tiempo. Una vez en funcionamiento, poquito a poco empieza su destrucción. El tipo más común de varistor es el de óxido metálico. Aquí en la placa tenemos otros dos varistores. Los varistores se parecen un poco a los condensadores, pero el color cambia. Los varistores no tienen polaridad, son bidireccionales. Vamos a desoldar un varistor con la técnica de siempre. Aplicamos 380 grados Celsius, tiempo de 3-4 segundos. Luego, utilizamos un poco de flux y después aplicamos mucha calor por un tiempo muy corto. En la actualidad, podemos encontrar varistores entre 14 voltios y 550. Aquí lo tenemos. Se parece un poco con el condensador. Aquí en el lateral derecho tenemos otro varistor. Básicamente, el varistor tiene un valor nominal expresado en voltios. Cuando la tensión aplicada supera este valor, el varistor se cortocircuita. De esta forma, va a impedir que la corriente pase a través del resto de los componentes, evitando dañarlos. Los varistores se comportan bien con los picos de tensión moderados y de muy corta duración. El varistor, cada vez que actúa, se degrada. Entonces, este desgaste puede terminar dañándolo. Para buscar el valor de un varistor, copiamos la referencia que tiene en el manual de servicio y vamos a Google. En la página de Google, tenemos toda la información necesaria de cada varistor. Vamos a levantar este varistor para medir su capacidad. De esta forma, podemos diferenciar un varistor de un capacitor. Aquí medimos un varistor. Este es un condensador que tiene una capacidad muy baja, de solo 28 pico farallos. Si fuera un condensador del mismo tamaño, tenía un valor mucho más alto. De esta forma, podemos diferenciar un condensador de un varistor. Aquí arriba podemos observar los dos varistores. Alrededor tenemos dos resistencias y un montón de condensadores. Por internet, hay un montón de páginas web donde podemos comprar estos varistores. A un precio muy bajo, cada unidad te puede salir menos de 30 céntimos. En esta imagen, podemos ver la característica del varistor. En esta imagen, podemos ver la característica del varistor. A soluciond yes es porque si fuera粉 con la bar!!! En esta imagen, podemos verla una cantidad de agua. Sin Ayud기에 la capacidad demusic y foiremos. Gracias por ver el video.